Hola mis hermosas, hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25 Como habrán podido ver en el título del video Hoy día vamos a hablar de drama Vamos a hablar del esposo o en este caso ex esposo de Jaclyn Hill El novio de Jaclyn Hill Y pues obviamente Jaclyn Hill Así que empecemos entonces con este video Antes de empezar chicos con este video Quiero mostrarles esto Ay que emoción Estaba lista y preparada para grabar el video De esta reseña Y un maquillaje así super colorido Como esta misma temática Pero se está haciendo un poquito de noche Por eso ven que el fondo ya se ve un poco oscuro Y quería grabar esto pues en un ambiente Más iluminado así que dije Ok INEH se te pasó el día Muy tarde, grábalo mañana Ya que el próximo video de maquillaje Que ustedes vean en este canal chicos Va a ser sobre esto Que es la paleta de Morphe Life in Color Y las brochas Estoy super emocionada para grabar ese video Mañana temprano cuando estemos Cuando esté así más iluminada Así que dije aprovechando que ya estás frente a la cámara Y pues toda lista Y Molly aquí de acompañante Pues dije aprovechemos el tiempo Y grabemos pues uno de esos videos De drama Así que chicos Sin hacer la introducción Más larga Porque sé que a ustedes no les gusta Y yo los escucho siempre Vamos a empezar de una vez Con el mitote Me encanta esa palabra El mitote Ok, empecemos con el chisme Ok chicos ¿Qué es lo que está pasando ahora con Jacqueline Hill? Están saliendo Y han salido Como les he dicho Muchas cosas Sobre el tema de los labiales En sí El labial está mal No lo compren No lo usen Y si tienen alguna Y si lo han comprado Lo han usado A pesar que lo han visto En malas condiciones O si tal vez no ha habido Malas condiciones Pero igual Aparentemente son productos Que ya tienen tiempo No son productos nuevos Son productos caducados No los utilicen Y si los han usado Y van a alguna reacción Vayan al doctor Y escriban a la página De Jacqueline Hill Para que les hagan El respectivo reembolso Y bueno Todo lo que ustedes tengan que hacer El protagonista Del video del día de hoy chicos No es específicamente Jacqueline Hill Sino que es su ex esposo John Hill Ahora Eso me parece como que Romántico Y vamos a verlo De diferentes puntos de vista Obviamente Lo que Jacqueline Hill hizo Está mal Si Molly Y está como que Ay otra vez Jacqueline Hill Está como cuando hablábamos De James Charles Y estaba como que Harta De que todos mis videos Eran de James Charles Ok Jacqueline Hill lo que hizo Está mal O sea No hay perdón No hay nada Porque es la marca de ella Ahora ella no puede decir No yo estaba colaborando con Y no me avisaron Ni nada como dijo Cuando tuvo el problema Con la colección De Bolt con Morphe Se escudó en eso De que pues Ella simplemente Era la colaboradora Y no es que sea su marca O no es que sea O no es que ella puede estar Pues presente en todo Algo que sí Es con el tema Los labiales Porque es su marca Son sus laboratorios O con quienes ella trabaja La que manda Supuestamente es ella Entonces Ella es la responsable Así que está mal No estamos defendiendo Aquí a Jacqueline Hill Yo no estoy defendiendo A Jacqueline Hill Obviamente que no Porque está mal No se puede jugar Con la salud De las personas Pero dejando eso A un lado Que sea su culpa Jacqueline Hill está pasando Por un mal momento Obviamente ella debe estar Con el estrés A mil Por todo lo que está sucediendo Con justa razón Pero bueno Está mal No la ven conectada No está conectada En redes sociales No está subiendo fotos Como siempre lo hace Obviamente está pasando Por una situación Como que triste Para ella O sea Me voy al lado de ella O sea en ese caso No le estoy justificando Ojo No le estoy justificando Pero pues digamos Que le está pasando Súper mal Ella Con todo esto Y alguien Salió al rescate No al rescate Pero alguien salió A dar la cara Por ella Y precisamente No fue quien todos Quien supuestamente Debería ser Quien saque cara Por ella Que es su pareja No fue su ex esposo John Hill Empecemos primero Con esta fotografía Chicos Con la cuenta De Social Bean Ellos hicieron Una publicación Diciendo Que es raro Que Jacqueline Hill Haya empezado A seguir a John Hill Hace 10 minutos Y aparece La fotografía Donde dice Jacqueline Hill Ha comenzado A seguir a John Hill 822 Ahora John Hill 822 Es la cuenta De Twitter De John Hill Como ustedes pueden ver También en pantalla Es Arroba John Hill 822 Esta es la única Fotografía De esta cuenta De John Hill Que yo encontré En Twitter Y las publicaciones Salen del 2017 O sea Como que Son antiguas Pero Es que hay otra cuenta De la que no conozco Pero esta cuenta Solamente Viví Y salen puras fotos Del 2017 Hacia atrás No hay fotos Más recientes Pero sale Que Jacqueline Hill Lo está siguiendo Recién Aparentemente Dejó de seguirlo Asumo que Esto fue cuando Se divorciaron Y todo Que pues Ella lo anunció Aparentemente Todo fue en menos términos Luego hubieron Algunos problemas Pero Finalmente Todo está Como que bien Jacqueline Hill Está con una nueva pareja Este chico Creo que también Si pues También está con una nueva pareja Aparentemente Están haciendo sus vidas Normal ¿Por qué Jacqueline Hill Ha empezado a seguir A su ex esposo Otra vez? Pues porque El ex esposo De Jacqueline Hill John Hill Hizo una publicación En su cuenta En Instagram Ahora la cuenta En Instagram Que él tiene Chicos Es una cuenta Privada Yo cuando la busqué Sale como cuenta Privada Pero obviamente Saben que en internet No hay nada Oculto Y alguna persona Ahí que se de sus Contactos O de sus seguidores Pues publicó Una publicación Que él hizo De una foto En la que él está Con Jacqueline Hill Y donde ella Dedica un mensaje Muy bonito Me parece Súper lindo Nuevamente No estoy justificando A Jacqueline Hill Pero obviamente Está pasando por una situación Muy difícil Si uno se pone En el lado de ella Sea que las acciones De ella fueron mal Y todo Muy aparte de eso Ella como persona La está pasando mal Y pues Que una persona Que haya significado Tanto para ella Como su ex esposo Y que asumo Sigue significando algo Pues porque No sé si tenían Ocho años O más años De casados Pues es mucho tiempo Y compartir Tantas cosas Con una persona Y luego como que Dijeron ellos Que terminaron A buenos términos Entonces Ese cariño Nunca va a acabar Y esa relación De familia Porque son familia Pues nunca va a acabar Entonces es algo bonito Que cuando uno Esté pasando por momentos Difíciles Las personas que te quieran Te apoyan Y en este caso Él haya hecho Esta publicación Para apoyarla A ella No como que A pesar de todo Chicos Ella se siente mal O sea Tiene motivos Pero nuevamente Ella se siente mal Y es bonito Que alguien tenga Un gesto así con ella Y una persona Muy especial Que en este caso Pues es su ex esposo John Hill Él dijo lo siguiente Él dice como que Yo siempre te voy a apoyar En tus momentos Más oscuros Como tú me apoyaste En mis momentos Más oscuros Tú has trabajado mucho Para tu línea de maquillaje Desde que puedo recordar Y este siempre fue tu sueño Yo sé que este lounge Este lanzamiento De tus labiales Te ha herido bastante Y tú hiciste Lo mejor que tú pudiste Para hacerlo perfecto Pero a veces Las cosas no funcionan Y salen de nuestro control Dice Jacqueline Hizo todo lo que ella Todo lo que ella pudo Y estuvo en su poder Para hacer de esto Perfecto Es decir Los labiales Y dice Bueno como sea Estoy orgulloso de ti Y de todo lo que tú Has logrado En tan poco tiempo Cuando tú estás en la cima Todos te aman Pero ahora En esta situación Tú puedes ver Quienes en verdad Son tus amigos Eso sí es una frase Eso sí es cierto Uno con las situaciones peores Se da cuenta Quienes son sus amigos Cuando uno le va bien Y todo Pues obviamente Todo el mundo Quiere colgarse de uno Luego dice Lo siento mucho Que todos estén yendo Detrás de ti De esta forma dura O sea que todos estén ahí Como que dándole Y dándole Y dándole En contra de ella Tú no mereces Todo este odio Pero tú eres como que Bien fuerte Y vas a Patearte a ti misma Como que para salir adelante Como que te vas a empujar A salir adelante Yo creo en ti Y sé que no soy el único Ok Dejando a lado Todo lo que Jacqueline Hill hizo Ay que lindo Lo que le dijo O sea Yo soy una romántica Chicos No sé si lo saben o no Pero yo soy una romántica Y esto me parece Súper bonito O sea Las cosas que le he dicho Son No sé Me cuesta creer Que no hay amor aquí Chicos No sé si No sé si terminaron Porque ella lo quiso Porque él lo quiso Ella hizo un video Hablando más o menos Del tema Ya no era como que Eran como que más amigos No tanto amantes O sea en el caso de esposos Pero definitivamente Hay amor Y definitivamente Él la sigue queriendo Tal vez ya no como antes Pero la sigue queriendo Y esto se puede ver En las palabras Se puede ver En cada línea De lo que le dice Se ve el cariño No sé Me parece lindo Nuevamente Estoy hablando Como que Dejando a un lado Todo lo que Jacqueline Nos ha hecho Con sus labiales O todo lo que ha hecho La gente con sus labiales Esta Este mensaje Está muy bonito Muy muy romántico Ok Vamos a ver Cómo reaccionaron Las personas A esto Una persona dijo Detesto que todas Personas Están yendo Así en contra De todo lo que Ella hace Por Dios Dice Es su primer lanzamiento Ustedes necesitan Como que Relajarse Ella está haciendo Todo lo posible Para hacer esto De una forma correcta Ella es un humano Ok ¿Cuánta verdad Tiene eso chicos? O sea Es su primer launch Ok Pero No Fríes O sea Los productos Están pasados Yo te puedo entender El primer launch Que haya retrasos Eso se puede entender Porque es el primer lanzamiento Que haya retrasos Yo puedo entender Pues que los paquetes Las envolturas Los paquetes De los labiales Estén un poquito despegados O no estén tan Perfectamente ubicados O que el diamantito No esté tan bien colocado Ahí Porque son cosas Que a veces pasan Aunque el control de calidad Pues también ve eso O sea Esas cositas Se pueden como que justificar Porque es su primer launch Pero vender producto caducado Como Y decir que es un error Por su primer launch No O sea No Eso no No tiene justificación Pero bueno Es lo que esta persona dijo Vamos a ver el siguiente comentario Que es bien opuesto A este primer comentario Y dice Ok Vamos a agregar combustible Al fuego Dice Es genial Que tú la apoyes Igual que nosotros Como nosotros lo hacemos Luego dice Lo que ella está haciendo Como dueña De la marca No está bien Y cuando es tu marca Todo Y lo ponen mayúsculas Todo Está en tu control Así que lo que estamos diciendo Aquí O lo que yo debería decir Que es lo que nos está diciendo Ella no hizo Todo Lo que ella debió haber hecho Punto Nada más Dice Esto no es odio Hacia ella Esto no se trata De odio Hacia ella O ir detrás de ella Le estamos Responsabilizando Por ignorar Completamente A sus consumidores Claro Por el hecho De que Pues cuando se inició Todo esto No Aparentemente No se estaba No estaba viendo Ninguna respuesta Si las personas La estaba ignorando Pero creo que poco a poco Ya se está solucionando esto A menos eso es lo que he estado viendo En comentarios De que ya Algunas personas Se le está haciendo El reembolso Espero que sea así Con todos Chicos Tuve que salir un rato A pasar a Molly Ya regresé Y es de noche Así que como ustedes pueden ver Se ve un poquito Oscuro Tras mío Pero bueno Vamos a terminar Con este video Porque dije Este video Tengo que terminarlo Si o si El siguiente comentario Es similar al anterior Dice Una mujer blanca Con dinero Toma ventaja De otras personas Que pusieron fe en ella Toma su dinero Y los expone A problemas de salud En un país Donde ella No otros Puede cuidar su salud Niega responsabilidad Después de admitir Que fue responsable No es la primera ofensa No hay Como que No hay retorno De dinero No hay explicación Entre paréntesis Pone solo excusas Y mentiras Y al final dice Y aún así Tiene que Y aún así Tiene que jugar El papel de víctima Otra persona Defendiendo a Jacqueline Hill Dicen Honestamente Yo no creo En lo que las personas Están diciendo Acerca de esta situación Yo no creo Para nada Que ella Haya permitido Que todo esto sucediera Intencionalmente Mi corazón Como que Está roto Por ella O sea Que se siente Muy mal Por lo que Está pasando Ok chicos Esos fueron Algunos comentarios Que las personas Hicieron Sobre este Sobre esta publicación Que hizo John Hill De una u otra forma Sacando cara Por Jacqueline Hill Ahora Ahora Eso me parece genial Y todo La pregunta Chicos Es O sea Está perfecto Obviamente Él siente cariño Por Jacqueline Hill Le hizo ese mensaje Tan bonito Esa publicación Mostrándole su apoyo Está perfecto La pregunta La pregunta es Y el enamorado De Jacqueline Hill El novio De Jacqueline Hill O sea Supuestamente Si alguien la va a defender Pues O sea Alguien va a sacar Cara por ella Pues debería ser Su pareja actual ¿No? Me parece súper raro Que sea el exesposo De Jacqueline Hill Quien haga una publicación Sacando la cara Por ella De una u otra forma Como que No sé Si defendiéndola Pero Haciendo una publicación Como para que Como para que La haga sentir Un poco mejor O aliviada Por esta situación Nuevamente No estoy A favor de Jacqueline Hill Y todo esto Porque obviamente No hay excusa Para que uno Saca al mercado Productos que atenten Contra la salud Del consumidor No hay excusa Para eso Pero Dejando eso a un lado Ella está pasando Por un mal momento Si pues No es El enamorado De ahora O el novio De ahora Quien debería Apoyarla No digo que su Actual pareja No la apoye Estoy segura Que la debe apoyar Pero No hemos visto Alguna publicación Que él haya hecho Donde esté mostrando Públicamente El apoyo Hacia ella O que esté sacando La cara por ella O defendiéndola Porque es su pareja A menos pues Que él también Sea consciente De que ella se equivocó Y pues Ni modo que diga Lo que él no siente Pero al menos Si es tu pareja Que está siendo Tan atacada Por todo el mundo Por esos productos Y todo Creo que Quien le debería Así corresponder Decir algo Como para apoyarla O sea Muy aparte De esa acuerdo En contra Pero un mensaje De apoyo O algo Debería ser su enamorado Sin embargo No lo hizo Bueno Él aparentemente No ha dicho nada Y digo aparentemente Porque la cuenta De Instagram De su actual pareja Farnum Algo así sale el nombre También sale en privada La cuenta de John Hill También está en privado Y la cuenta De ese chico De la pareja actual De Jacqueline Hill También está en privado Pero igual Si le hubiese dicho Algo relevante Así como esa publicación De John Hill Salió a la luz Pues una publicación De este chico Que es pareja De Jacqueline Hill Pues también Hubiera salido a luz No creo que el chico Haya publicado algo Y de que Se quede ahí Y lo más lógico Sería que lo haga público ¿No? Para que la gente Vea que la está apoyando No por el que dirán No me tomen a mal eso No es por el que dirán Pero ellos Por lo mismo que son Figuras públicas Por así decirlo Cuando no dicen algo En redes sociales Prácticamente no lo sienten O no lo creen Porque todo lo que ellos hacen Ellos lo publican Por ejemplo Cuando salió Eso del launch De Jacqueline Hill Y sus lipsticks La pareja de Jacqueline Hill Hice una publicación También en Instagram Mostrándole su apoyo Entonces Si él hizo una publicación Así Todo orgulloso de ella Mostrando su apoyo Que ella lo ha logrado Que ella ha hecho esto Porque cuando ella Le está pasando mal Él también No hace lo mismo Y demuestra su apoyo Así O sea Con una publicación Para que la gente vea Que su pareja La está apoyando Pero no lo ha hecho Él en esta publicación Dijo Wow Qué increíble día Ha sido este Tú lo lograste Tú has seguido El sueño De tu vida Y a través De diferentes Tribulaciones Disturbios Fracasos Éxitos Y apoyo Todo Tú lo hiciste Tú combatiste Tu sueño Más 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 Extremamente Irreal E imposible A una realidad Tú has sido La más grande Inspiración De la cual Yo he sido testigo Un humano real Que ha tomado La vida Por el cuello Y la ha convertido En lo que tú Has deseado Las lágrimas Las lágrimas El estrés La preocupación El no estar cómodo Y la ansiedad Todo valió la pena Anoche tú no estabas Segura de cómo El día de hoy Iría Y hoy día Nosotros nos sentamos Y miramos Cómo todo En la website Comenzaba a venderse Uno por uno Espero que un día Tú puedas ver Todo el increíble Talento El corazón Y el impacto Que yo veo Y que tú tienes En este mundo Dice Estoy demasiado Orgulloso de ti Felicitaciones Mushi Él le llama Mushi Continúa aspirando Cosas Y más importante Inspirando Salud a ti mi amor Y a Jacqueline Y a Jacqueline Cosmetics No dijo Jacqueline Cosmetics Dijo Jacqueline Cosmetics Qué raro Cómo pueden ver Entonces Este chico Que Farmo Ni siquiera puede pronunciar Su nombre Pero le dedicó Unas palabras Muy bodillas A Jacqueline Hill Cuando estaba Haciendo eso Del lounge Cuando estuvo vendiendo O sea Estuvo con ella Y demostró públicamente El apoyo a ella Cuando aparentemente Todo estaba yendo bien Con las ventas Los labiales se vendían Ahí Él estaba con ella Pero ahora Que la torta se volteó Y que ella La está pasando Súper mal Con razón Obviamente Porque pues Nuevamente Es la culpa de ella O sea Sabemos eso Pero Ahora que está pasando Todo esto Y que ella está Mal Y donde Que ella necesita Ese apoyo Y que la gente Vea que Le están apoyando Y todo Él no lo hace Y el ex esposo Si lo hace Pero él No lo hace Entonces No lo ven Ustedes Es raro Pero alguna publicación Así como hizo público La publicación De apoyo Cuando ella estaba Acá ¿Por qué no vemos Una publicación De apoyo Ahora que ella está aquí? O sea Como dicen No Te quiere Cuando estás ahí En lo bueno En lo bueno Y ahora no Tal vez por eso John Hill Le puso a ella De que cuando tú Estás en lo más bajo Puedes ver Quienes son tus amigos ¿Será que Jacqueline Hill Con su novio Tendrán algún problema? No creo O sea Bueno estoy especulando Pero me parece curioso Que John Hill Diga eso De que cuando uno Está bien Todo el mundo Está contigo Pero cuando uno Está mal Uno se da cuenta De verdad Quienes son los amigos Y no sé Si eso incluía La pareja de ella Actual o no Pero el tema Es que este chico Su actual pareja No ha mostrado Alguna publicación Pública De apoyo Hacia ella Lo cual me parece Rarísimo ¿Qué piensan ustedes? Encontré esta foto Chicos en internet Donde está ella Con su actual pareja Y ella lo etiqueta Y dice Farnum Ni siquiera puedo decir Su nombre Pero ese chico Lo etiqueta Y dice Que él no puede Dejar de llorar Como el hombre Dulce que es Está genial Me parece genial O sea La foto se ve linda El chico la está apoyando Me parece genial chicos Pero nuevamente Qué raro Que O sea Toda la felicidad Cuando ella estaba En la cima Con sus labiales Y todo Y ahora que ella está Bajo O sea Que todo el mundo Está yendo en contra De ella y todo Independientemente Que sea con razón Sin razón Pero o sea Yéndome al lado De ella Nuevamente Eso Es que no sé Cómo decirlo Ahora que ella está Así No hay señales De vida De este chico O sea Puede ser Que lo haya Personalmente Pero en redes sociales No hay Creen ustedes Que es una exageración Creen ustedes Que este chico Debió O debería Poner una publicación En redes sociales Donde esté mostrando El apoyo A su actual pareja A su pareja Que piensan Del hecho Que John Hill Haya hecho Esta publicación Hacia Jacqueline Hill Les parece Un gesto dulce Les parece Un gesto Honesto No creo El que irá Colgarse de una U otra forma O querer ser relevante Nuevamente Piensan ustedes Que él tal vez Querrá volver con Jacqueline Hill Y por eso está Haciendo esta publicación No sé A este momento Estoy especulando Que piensan ustedes Déjenme saber eso En los comentarios Y bueno chicos Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya parecido Entretenido Que es el propósito De este video Ya que a veces Uno está estresado En la casa Con problemas Con cosas Y pues quiere sentarse A chismear un ratito Y con las amigas Y todo Y pues este video Es de entretenimiento Y así simplemente Relajo Sentarse Tomar un tecito Un piqueo Mientras uno va escuchando Que es lo que está pasando O también Mientras estás lavando Los platos ahí Los trastes También escuchando Que es lo que está pasando Con los youtubers Que seguimos Espero que les haya gustado Chicos el video Déjenme saber Todos sus comentarios Todas sus apreciaciones Aquí abajo En la sección de comentarios Y yo los veo En un próximo video Bye